La pareja futbolística del momento es Nailea Vidrio e Israel Reyes, defensa del Club América. Y aunque se les ha visto muy enamorados a la joven pareja en redes sociales, incluso el joven defensa anotó gol con la selección frente a Camerún, y no dudó en dedicárselo frente a las cámaras. Esta sería una bella historia de amor, pero como son figuras públicas, no han estado lejos de las especulaciones de la misma gente. Y la cosa se volvió más tensa, pero déjame explicarte un poco esta situación, regresemos un poco en el tiempo. Nailea conoció a Kevin Álvarez, fue amor a primera vista, y empezaron a salir en el año 2020. Su relación terminó en octubre del 2022, y en ese momento para Vidrio, pasa de jugar en el Club León, donde estuvo por dos años, para llegar al Cruz Azul. Y en la Ciudad de México, conoció a Israel Reyes, jugador que llegó para reforzar la defensa del América. Se empezaron a conocer, y así fue que en abril del 2023, Israel se le declaró a Nailea, y empezaron a salir. La relación empezó a volverse cada día más famosa, y cualquier publicación que hiciera la joven pareja en redes sociales, generaba polémica, e incluso varios medios de comunicación importantes, empezaron a hablar de ello, siendo en su mayoría, solo suposiciones sin ningún tipo de fundamento. Y hasta daban por hecho, que la pareja había terminado, siendo todo falso. Y la cosa se empezó a poner más candente, porque el Club América, anunció a Kevin Álvarez, como su fichaje bomba, el ex de Nailea Vidrio, y compartiría vestuario, con el mismo Israel Reyes. Y aquí fue donde todo explotó. Comentaristas, medios de comunicación, y usuarios en redes sociales, empezaron a nombrar esto, como un triángulo amoroso, sin ningún tipo de respeto, a ninguna de las partes involucradas. Te conté un poco de los detalles, de ambas relaciones que tuvo Nailea, con el fin de explicarte un poco, cómo fue que ocurrieron las cosas. Porque esto se está volviendo un gran chisme, el fútbol mexicano, se está volviendo un ventaneando. Israel y Kevin, son personas maduras, y conscientes, que son compañeros de trabajo, y hasta de selección. Una relación, o ex relación, no cambia nada, y hay que dejar el pasado atrás. Lo mismo con Nailea Vidrio, que podría sentirse muy afectada con todos estos temas, los chismes, que seguro van a dar mucho de qué hablar, con el fin de vender, sin importar a quién se perjudique. El objetivo de este video, es dejar de enfocarse en la vida extracancha, de los y las futbolistas. Porque este tipo de relaciones, puede empezar a ver cada día más. Porque el fútbol femenino, abrió puertas, para que las jugadoras de fútbol, puedan hacer lo que más aman. Pero somos seres humanos, y si ellas conocen a jugadores, o jugadoras, de fútbol, que comparten pasiones, y ellos encuentran el amor, ¿por qué deberíamos de juzgarlos? Afectando sus carreras, y su vida personal. Hay que ser más humanos. Y ahora te pregunto, si fueras futbolista, y tuvieras una novia, o novio, ¿te gustaría tener esa presión de medios, comentaristas, y hasta personas que se esconden, detrás de la pantalla de su celular, o computadora? Ponlo en comentarios. Si el video te gustó, dale like, y suscríbete a Villamelonishow. Te dejo más videos para que puedas ir a verlos. Te van a encantar. ¡Hasta la próxima, crack!